Con dos cervezas, te recuerdo Ramiro que la vez pasada solo me tomé una cerveza y media Y al otro día llegué crudo al salón y hasta vomité ¿Y eso qué tiene de malo Emilio? ¿Todos hemos vomitado alguna vez? No, si lo malo no fue vomitar, lo malo es que no me di cuenta que estaba ocupado el baño Sí, pobre profe Bueno, entonces si vas conmigo Emilio, solo serán dos cervezas, te lo prometo Bueno, está bien, vamos, pero solo van a ser dos cervezas, ni una más Sí, vámonos Emilio Ay, creo que no voy a llegar a Navidad Ay, mi cabeza ¿Qué? Emilio, no me digas que te dio cruda Sí, y ya me tomé como cinco aspirinas y nada Amigo, nunca voy a entender cómo te puede dar cruda solo con dos cervezas Ramiro, si te callas, tengo un dolor de cabeza enorme, gracias ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Profe, parece que trae un megáfono en la boca Ramiro, ¿tú sabes por qué anda de mal humor Emilio? No, no es que esté de mal humor, es que está crudo ¿Qué? ¿Emilio está crudo? Ay, no, quítense, no quiero que me vuelva a vomitar Emilio Emilio, 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 te puedo hacer una pregunta, pero no me puedes decir que no Sí, está bien, a ver, dime ¿Me prestas 20 pesos? No Emilio, te dije que no me podías decir que no No me importa, ya te dije que no Ay, por favor Emilio, te juro que esta vez sí es para algo realmente necesario No, Ramiro, aunque sea para algo importante, ya te dije que no Además solo traigo un billete de a 200 No importa, yo lo cambio Ay, no, Ramiro, dame mi dinero ¿Qué pasó Emilio? ¿Qué haces hijo? Esperando a Ramiro con el cambio de mi billete ¿Otra vez le prestaste dinero a Ramiro? Pues así como prestarle, prestarle, no Me arrebató mi billete y se fue Permíteme un momento Emilio, yo voy por tu billete hijo Si yo no lo alcancé, menos usted Ya Emilio, ya regresé ¿Qué? ¿No lo que te ibas a comprar ahora sí era algo importante? Y es importante, imagínate, si no me compro mis papas, me muero de hambre Bueno, sí, ya como sea, ¿y mi cambio? Me lo quitó el profe, me dijo que tú se lo habías prestado ¿Se llevó el cambio el profe? Pero si yo nunca le presté dinero Pues él me dijo que tú le habías prestado dinero Ramiro, el profe me debe 100 pesos que hasta ahorita no me ha pagado Bueno, tampoco es tanto Emilio, a lo mejor y te lo va a pagar todo Me los debe desde el primer semestre de prepa Ya estamos en el quinto Pues entonces yo que tú lo alcanzaba Porque si no, este ya se peló con tu dinero Tú tienes la culpa, Ramiro ¿Para qué se los das? Profe, venga para acá con mi dinero El chavo, ¿quién va por los balones para que juguemos fútbol? Yo, yo, profe, yo, 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 yo A ver, ve, Ramiro Ten las llaves de la puerta, hijo Sí, profe, ¿me puede acompañar Emilio? Sí, hijo, pero apúrense, rápido Pues no le haría nada malo una limpiadita al cuarto de educación física Hasta telarañas, ay Espérate, Emilio No te vayas a mover Ay, no, no me digas que tengo una araña en la espalda, Ramiro No te muevas, Emilio Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Qué haces, Ramiro? Ya dime qué tengo Es que estoy viendo si lo que tienes es un cien pies o cualquier bicho ¿Qué? ¿Un cien pies? Quítamelo, quítamelo, Ramiro, quítamelo, quítamelo Ya, ya se fue, Emilio Vamos a buscar el balón Ok, sí, vamos Tiene un montón de tricajes el profesor Ah, mira, ya encontré uno, Ramiro Ten No, esta no, Emilio Esta es una pelota Voy a seguir buscando ¿Qué? ¿Qué no me digas que hay otro cien pies? Una caca, una caca Ay, Ramiro, ¿cómo va a haber una caca? A menos que sea del profesor No, una calavera Ay, Ramiro, esa es una calavera de plástico Ay, menos mal Yo pensé que se les había olvidado alguien aquí ¿Alguien? ¿Profe? ¿Chavos? ¿Para qué dejan la puerta abierta? Ya les había dicho, pero no entienden Listo, vámonos Ay, no Ramiro, nos dejaron encerrados Ay, no te preocupes, Emilio Yo tengo las llaves Que las dejé pegadas en la puerta No, siempre sí, preocúpate ¡Ayuda! Ramiro, seguro que sí sabes cómo llegar Yo siento que ya nos perdimos Emilio, confía en mí, ¿sí? Yo conozco la ciudad como la palma de mi mano Pues confiar en ti es sinónimo de peligro A ver, Emilio, vamos a buscar en el GPS ¿GPS? Ramiro, no que conoces la ciudad como la palma de tu mano Pero yo nunca dije que conocía bien la palma de mi mano Ay, está bien, hay que buscar en el GPS Pues según el GPS es para... Allá Ramiro, venimos de allá A ver, Emilio, ¿quieres llegar bien, sí o no? Además, la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana Bueno, a ti cualquier inteligencia te supera Bueno, pues a ver si tú con tu inteligencia humana puedes llegar Yo ya me voy ¡Ay, no, Ramiro, era una broma! Espérame Ay, llevamos caminando media hora y ya me dio hambre Emilio, yo te dije que no te comieras el lonche hasta que estuviéramos cerca de llegar ¿Qué? El lonche te lo comiste tú y ni siquiera me guardaste las dos tortas que eran para mí Bueno, es que por accidente me comí las cuatro tortas Bueno, ¿qué? Cualquiera comete un error, ¿no? Ramiro, no tenemos lonche Ya se nos terminó el dinero Y aparte estamos caminando en círculos Porque este parque ya lo pasamos dos veces ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oh, profe, no sé qué hace aquí Pero ya estamos salvados, Emilio, sí ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? Oh, profe, es que estamos perdidos ¿Ustedes también están perdidos? Sí, no me diga que usted también Llevo tres días perdido aquí preguntándole a la gente cómo llegar a mi casa Pero nadie sabe Ay, a seguir buscando Vale, chavos, buenos días Profe Julio, buen día, ¿puedo pasar? Voy a hacer una pregunta a las chicas Sí, orientadora, claro que sí, pásele A ver, chicos, buen día Únicamente le voy a hacer una pregunta a las chicas Ay, pues sí, son sus consentidas Bueno, pues entonces si tú te has hecho pruebas de embarazo recientemente También te pregunto a ti Permítame, orientadora Ramiro, una prueba de embarazo es un estudio que le ayuda a las parejas Para saber si van a tener un hijo o no Ya sé lo que es una prueba de embarazo, Emilio, no estoy tonto Pues pareciera que sí Pero bueno, ya escucharon la pregunta Pero se la repito Alguien de aquí se ha hecho pruebas de embarazo de pluma recientemente Porque encontramos una en el bote de basura Orientadora, ¿pero tiene algo de malo? No se hubiera salido negativa, pero salió positiva O ustedes, chicos, ¿alguien de su novia se hizo una prueba recientemente? No, orientadora Bueno, yo ni novia tengo para empezar A ver, chicas, esto es algo serio Si alguien de aquí fue, dígame Si no, de lo contrario, voy a tener que convocar a una junta Para saber lo que está pasando Orientadora, ¿y cómo están seguros de que fue alguien del turno de la tarde Y no el de la mañana? Porque el aseo se hace cuando empieza el turno matutino Y también cuando empieza el turno vespertino Pues a mí una vez se me olvidó mi torta en el lavamanos y al otro día ahí seguía Obviamente no me la comí Pues sí, Ramiro, estaba en el baño No, es porque se le hizo el aguacate bien negro Entonces nadie sabe de quién es la prueba para empezar a tomar medidas Ay, yo sí sé quién se la hizo, orientadora Ya salió la chismosa ¿Quién fue, Regina? Fue Noemí, yo la acompañé a comprarla Bueno, pues entonces iré a su grupo para saber qué es lo que está pasando con esta prueba Orientadora, pero no le vaya a decir que yo le dije a usted No te preocupes, Regina Gracias, profe Hasta luego, chicos Échenle muchas ganas ¡Oh, mira, Emilio! Que tan guapo, dicen A ver, a ver, a ver Tu amigo Emilio se me hace muy guapo ¡Ay, ay, ay! Tengo novia, tengo novia, chicas A ver, a ver, a ver ¿Qué dice, qué dice? Ramiro, tienes copete de peña nieto ¿Quién tiene copete de peña nieto? ¡Ey, ey, ey! Nada más es un comentario, Ramiro No les hagas caso Es que me dijeron que tengo copete de peña nieto Pues sí, Ramiro Pero no les hagas caso A ver, ¿qué dice? Saludos Hola, Marta, guión bajo 23 Saludos A ver, a ver, ¿qué dice, qué dice? Saludos desde Inglaterra ¡Oye, Emilio! ¡Nos saludan desde Inglaterra! Ramiro, Ramiro, Ramiro En Inglaterra no hablan español Ya sabía Ha de ser de Puebla ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos en un directo, profe ¿En un directo? ¿Y eso lo permito yo en el salón? ¡Ah, mire, profe! Le mandan saludos A ver, a ver Salúdeme a su hermana Oye, ¿qué son esas vulgaridades, Ramiro? A lo mejor y conocen a su familia Pues sí, pero yo no tengo hermanas Eh, mire, profe, mire Le están comentando a ustedes A ver, a ver Ya ponte a trabajar, maldito huevón Y no se te olvide que llegando a la casa Te toca lavar la ropa y los trastes Esa señora con cara de perro bulldog parece que lo conoce, profe Sí, Emilio Es mi esposa Neta, no sé por qué se pinta el cabello de rubio No le queda para nada Ay, sí, bebé, parece chocoflan No, ¿y ya viste con quién empezó a andar? Neta, no entiendo cómo Alexis le pudo hacer caso Ay, bebé, pero aún así no me deja de mandar mensajes Ayer me mandó un hola Güey, es un naco Pues más naca se ven ustedes criticando a los demás No estamos criticando Estamos dando nuestra humilde opinión personal Pues su humilde opinión personal se la deberían de guardar Ay, Ramiro, ¿y tú por qué te metes en nuestra plática? Nunca te invitamos, ¿o sí? Además tú y Ramiro también se la pasan criticando a todo el mundo Claro que no Ramiro y yo somos incapaces de criticar o juzgar a los demás Emilio, ¿ya viste a Noemí? Se pintó el cabello de rubio y ahora parece chocoflan Ramiro, justamente de eso Estábamos platicando que tú y yo somos incapaces de juzgar a los demás Ay, por favor, Emilio Si bien que luego andamos hablando mal de Regina Y de todos los que nos caen mal Bueno, pero no los criticamos Ay, ¿cómo no, Emilio? Si les criticamos hasta la forma de respirar No te hagas el santo, ¿eh? Pero eso era antes Cuando nos caían mal algunas personas ¿Antes? Ay, por favor, Emilio Si bien que estábamos criticando ayer a Regina Cuando pasó a exponer Pero fueron críticas para mí Nunca dije nada malo ¿Cómo no? Si hasta dijiste que parecía que estaba hablando en Totonaca Porque leía bien raro Pero lo bueno es que tú no hablas mal de la gente Ni la criticas, ¿verdad, Emilio? ¡Ah, cómo no! Si ya hasta le dicen la patichapoy de prepa a tres chavos Pero bueno ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Qué pedo por qué están las bancas así? Ah, es que ayer que no veniste El profe nos dijo que armáramos equipos Y hoy nos íbamos a sentar así ¿Y con quién me tocó a mí? Creo que con David Ay, no, David David el que se saca los mocos y la cerilla Y se los come Hola, amigos Ramiro, te tocó en mi equipo, amigo Sí, desgraciadamente, David No me lo tienes que estar recordando ¿Por qué me tocó con David, Emilio? No sé, Ramiro A lo mejor ya estaba de malas el profe O algo así Pues ahorita que venga le voy a reclamar ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¡Qué buenos días, ni qué nada, profe! ¿Por qué me puso en el equipo de David? David, ¿sabe que se traga los mocos? Es un cochino Ramiro, aunque susurres, te puedo escuchar Y es algo incómodo para mí Lo siento, David, pero es la verdad Yo no te puse en el equipo de David, hijo Yo le dije a Emilio que te metiera en su equipo Y me dijo que mejor te pusiera con los otakus O sea que tú eres el culpable De que esté en el equipo de los otakus Pues sí, Ramiro, sí Yo le dije al profe que mejor te metiera en su equipo Porque en el nuestro nunca haces nada ¿Qué? La vez pasada yo fui el que escribió todo en el papel bond Pues sí, Ramiro, pero no se le entendía nada Y nos reprobaron por tu culpa Ramiro, ya no le hagas caso, amigo Vente a nuestro equipo Aquí no te vamos a criticar por nada Tú no te metas, cacas Por favor, cállate Ok, está bien, ya me callo ¡Emilio! ¡Emilio! Güey, Ramiro, neta, cállate Pareces pinche loco Pinche voz de pito ¡Amanecimos bravas! Güey, es que no te callas No mames, pareces loco Nada más le estaba hablando a Emilio ¿Y no puedes ir a su lugar y decirle lo que tengas que decirle? Bueno, ya perdón, Regina No vuelvo a hablar en mi vida Oye, Regina ¿Puedes calmarte tantito, por favor? Ay, mira, Emilio Tú también cállate Porque se la pasan gritándose Como si estuvieran a kilómetros de distancia Ok, ya está bien En mi vida te vuelvo a decir que te calmes Ramiro, ¿qué haces aquí? Pues tu novia está de malas Y cuando está de malas, ni quien la aguante ¿Qué le hiciste, Emilio? Que yo recuerde nada Pero creo que no durmió bien ¿Te vas a pasar la clase aquí en el baño? Sí, y creo que también el receso ¿Qué pasó, chavos? Buenos días a todos ¿Qué tienen de buenos días? Pinche materia inútil Óyeme, Regina Yo no tengo la culpa de que tú vengas de malas a la escuela Si tiene la culpa usted Si no dejara tanta tarea Yo podría dormir mis 10 horas Parezco zombie Pero es que ese es Y todavía nos deja dos proyectos No, si parece que nos odia ¿Profe? ¿Qué hace aquí? ¡Tu novia es el mismísimo Satán, Emilio! Ah, ya Nada más no durmió bien, profe Pero tome asiento Emilio, Emilio, pásame la tarea de química, por favor Es que se me hizo bien tarde Y ya no me dio tiempo de hacerla ¿Y por qué se te hizo tarde? Es que estuve jugando FIFA Hay prioridades Está bien Ten ¡Bendito seas, Emilio! Oye, pero apúrate antes de que llegue el profe ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Fe Olvídalo Que me va pasando la tarea que les dejé ayer Conforme los vayan nombrando por número de lista, ¿ok? Apúrate, Ramiro Tú eres el número 4 Sí, Emilio Me trato de apurar Pero no le entiendo nada a tu letra Aparecen patas de araña A ver, ya te dicto En 1900 Ajá En número 3 Ramiro, ya van en número 3 Díctame más rápido, Emilio Ok, ya apunta Después de que Dalton Ok Número 4 ¿Por qué está hablando así? Profe, ¿por qué habla como tonto? Es que me gusta ponerle un poco de suspenso a la cosa En número 4 Ya voy, profe, ya voy Número 4 Ya voy, profe, ya voy, ya voy, ya voy Ok, si no viene el número 4, me voy con el siguiente Tú puedes, Ramiro, tú puedes Ok Número Ya acabé, ya acabé, profe Eh, número 5 Ya, profe, voy A ver Oye, esta es una copia de la tarea de Ramiro ¿Sabes qué, Emilio? Vete por un citatorio a la dirección Pero si él fue el que me copió a mí Sí, sí, sí Vete por tu citatorio, hijo Mañana quiero a tus papás aquí Permítame un momento, chavos Voy a la dirección y ahorita vengo No tardo Ya se fue, profe, Emilio Échame aguas Pero después no te vayas a enojar, Ramiro ¡Emilio! Échame aguas de revisar Si no viene el profe Ah, sí, sí, yo te echo aguas Pase, pase por su sello Ramiro, a mí nada más califícame de 29 de agosto para acá Oye, Felipe, pero si el semestre empezó el 29 de agosto Pues por eso mismo Pero si te vas a poner tus moños, pues así déjalo Bueno, ya qué, préstame tu libreta Ramiro, a mí me califica las dos tareas atrasadas Ramiro, ahorita vas a ver con el maestro que le agarraste su sello Ya, Regina, ¿vas a querer que te selles, sí o no? Sí, pero que consta que yo estaba en contra de esto Ajá, sí ¡Ramiro! ¡Ramiro, ahí viene el profe! ¡Ah, viene el profe! Espérame, Emilio, todavía no me califico ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ten, ten, ten, Emilio, califícate tú! Yo no, yo no me quiero calificar, yo tengo todos mis sello ¡Ya regresé, chavos! Emilio, ¿se puede saber qué haces con mi sello? ¿Yo? ¡Ah, sí, yo! Estaba viendo si no pesaba mucho, profe No se vaya a fracturar la mano de tanto sellar ¡A otro perro con ese hueso, Emilio! ¿Qué estabas haciendo con mi sello? Agarró para sellar a todos mientras yo le echaba aguas Para ver si no venía usted Está bien, ya vamos a la dirección ¡Ramiro! Otra vez estás con Valeria Bueno, ¿qué no la puedes dejar un ratito aunque sea? No, es mi novia Pues sí, pero desde que estás con ella a mí ya no me haces caso, Ramiro Claro que sí, te hago caso, Emilio Ayer hicimos la tarea juntos Porque yo traía la tarea ya hecha, nada más te la pasé Bueno, pero pasamos tiempo de calidad Claro que no, cada dos preguntas te besoqueabas con Valeria Y eso sí era muy incómodo Emilio, tú mejor ni me digas nada ¿Por qué antes eras así con Regina? Ahora porque ya la odias Pero antes casi te la tragabas con un beso Ah, o sea que te estás vengando Emilio, mejor te deberías de conseguir otra novia u otro amigo Para que no te estés metiendo en nuestra relación Mira, Valeria, tú mejor cállate, ¿sí? Oye, Emilio, a Valeria no le hables así ¿A quién? A la ratera de amigos Porque tú te robaste a mi amigo Yo no me robé nada Claro que sí Se sientan juntos en el salón Van al receso juntos Van al baño juntos Y hasta la tarea ya la hacen juntos Ok, ya, Emilio Ya voy a pasar más tiempo contigo Pues a ver si esta te deja Oye, me baboso Esta tiene su nombre, ¿eh? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí marcando territorio Porque alguien me quiere robar a mi mejor amigo Sí, Ramiro Desde que estás con esta Ya no te juntas con la pandilla Profe, esta tiene su nombre, ¿eh? Te lo digo por experiencia, Ramiro Si tú sigues así En cinco años te vas a querer divorciar Profe, ¿pero qué no usted llevaba Diez años de casado con su mujer? Sí, pero el divorcio se lo pedí hace cinco años Y hasta ahorita la maldita no me lo quiere dar Ok, amigos, estamos con... Emilio ¿Cuánto cuesta tu outfit? Empezando por tu playera Pues mi playera Polo me costó 230 pesos Es de un diseñador de Oaxaca Pues está muy bonita y se ve que es de algodón Tu pantalón, ¿cuánto te costó? Mi pantalón me costó más o menos... ¿Puede ser en dólares? ¡Claro que no, Emilio! Estamos en México En pesos mexicanos, hijo En pesos mexicanos Pues mi pantalón es de Luis Víctor Y me costó alrededor de 100 pesos Ahí por el tianguis de los lunes de mi casa Pues fue una ganga, ¿eh? Una ofertota Tu sudadera, ¿cuánto te costó, Emilio? Mi hoodie me costó alrededor de 300 pesos Porque es de tela de java morada Yo la veo verde Sí, es que se hizo así porque la lavé con cloro Ok, tu cinturón, ¿cuánto te costó? Mi cinturón es de la marca Fuchi Y me costó alrededor de 100 pesos Ahí en la paca Eres cazador de ofertas, ¿eh? Ahora sí, vámonos con tus lentes Mis lentes son de la marca Reymundo Y me costaron alrededor de 4 dólares ¿Qué pesos mexicanos, Emilio? No estamos en Estados Unidos Sí, perdón Me costaron como 70 pesos Ok, ¿tu reloj cuánto te costó? Ese sí se ve caro Sí, sí, de hecho, de hecho El trolex me costó 120 pesos Me dijeron que era solar Pero de las 12 ya no pasó Ok, le vieron la cara Y por último ¿Esos zapatitos cuánto te costaron, Emilio? No, fíjate que esos sí no tienen un valor como tal Ok, se respeta Supongo que te los regaló tu abuelita O alguna novia de por ahí No, es que me los encontré en la calle Y como estaba el par Que los agarro y que me los traigo Ok, ya te puedes ir, Emilio Puras penas contigo Nos vemos en el próximo video, amigos Ramiro, Ramiro ¿Ya supiste que van a hacer revisión de piojos Por el brote que hubo la semana pasada? ¿En serio? Sí Por fin van a correr a Regina De la escuela por piojosa Ay, Regina no tiene piojos Tú lo dices porque no te sientas atrás de ella Que no tiene piojos Además, el brote de piojos que hubo la semana pasada Fue culpa de una niña de primer semestre Sí, pobrecita Por la culpa de la orientadora Su mamá la rapó y la dejó como rodilla Sí, pobrecita Bueno, pero ya no hay que hablar de eso Porque siento que me hormiguea la cabeza Pues son los piojos que ya te pasó, Regina Se nos deja que ya te ves Payaso Chicos, buenos días Sentados, por favor Las mamitas y yo les vamos a revisar sus cabezas Para descartar que en este salón haya brote de piojos Orientadora Y si empieza por Regina Digo, para terminar rápido A ver, Ramiro Te calles, por favor, hijo Regina no tiene piojos Si acaso tendrá liendres Ay, yo no tengo piojos Ni liendres A ver, Regina No te estés moviendo Porque si no, no te voy a poder revisar bien Es que me está jalando mucho el cabello Ahí está Profe, me va a tener que prestar a Regina, por favor Si quiere, quédesela Orientadora Me está jalando el cabello Y también me voy a tener que llevar a Ramiro, profe Aparte de pasarse las salivas Se pasaban los piojos Profe Ahorita nos vemos, Ramiro ¿Te encargo mis cosas? Sí, sí Pero de lejitos, Emilio Sale, chavos Traje unas copias para que trabajemos hoy La copia vale cinco pesos No mancha, profe Pues que están bañadas en oro ¿Por qué tan caras? A ver, chavos Es opcional Pero quien la compre va a tener un punto extra Mejor diga que es voluntariamente obligatorio, profe Ya sé que están un poco caras, chavos Pero todo sube Pues ya, ¿qué? A ver, Ramiro Ayúdame a repartirlas, hijo Cuando yo diga que las pasen para atrás Las pasan Sí Oiga, profe Estas copias son recicladas Hasta traen el corp de un tal Ernesto Contreras Así me las dieron en la papelería, chavos ¿Qué quieren que haga? Pues que vaya y les reclame Duh Profe, esto ya es el colmo Estas copias están bien feas Están bien borrosas Ni siquiera se le entiende lo que dice A ver, préstame una, hijo Aquí está muy claro lo que dice Profe, está al revés Ese es el corp del tal Ernesto Contreras Bueno, sí están un poco borrosas, chavos Pero sí se les entiende Ay, no, oigan Hay que decirle a la orientadora Que el profe nos está vendiendo copias Que deberían de ser gratis ¿Qué no se supone que eso entre en el dinero Que le damos a la escuela, profe? Esta vez estoy de acuerdo con Regina Hay que ir con la orientadora Bueno, sí me excedí con el precio de las copias, chavos Pero, ¿qué tal si lo dejamos en tres pesos? Profe, por mi casa las dan a un peso Usted se quiere jubilar vendiendo copias Diario nos pide copias Te entiendan, mis chavos En mi quincena no me alcanza Porque toda se la queda mi esposa Además les estoy subiendo un punto ¿Qué más quieren? Que sean tres puntos y trato hecho Trato hecho, Ramiro Llevaré diez Emilio, ¿ya terminó la junta de firma de boletas? No sé, no se escucha nada Ay, ¿y crees que hoy me puedo ir a quedar a dormir a tu casa? ¿Por qué? Pues es que con las calificaciones que saqué No creo que mi mamá me deje dormir hoy en la casa Sí, no hay problema Ya viene, ya viene, vámonos No nos vieron, ¿verdad? No, creo que no A ver, Emilio ¿A qué vienes a la escuela? Ay, pues a estudiar, mamá Pues no parece Tu papá y yo nos partimos el lomo trabajando Para que tú estudies y no lo aprovechas ¿Pero por qué? A ver, tú dime Si este seis se merece que tu papá y yo Nos estemos desvelando para darte estudio ¿Seis? ¿Saqué seis? Sí, seis Y en este mismo momento Te voy a sacar de la prepa Para que te pongas a vender chicles Si no quieres estudiar Señora, yo creo que hay un malentendente Ay, tú cállate, chamaco Que por tu culpa mi hijo tiene estas calificaciones Eres una mala influencia para él Mamá, pero Ramiro no tiene la culpa De que yo haya sacado esas calificaciones Debe de ser algún malentendido Emilio, déjame de estar respondiendo Porque ahora sí te voy a dar una tunda Aquí enfrente de todos tus compañeros No, no, mamá No, no, por favor, no No, señora, no haga eso No te dejes, Emilio Échale una patada Échale una patada ¿Qué pasó, chavos? Ay, doña Margarita ¿Qué está haciendo? Dándole una tunda a este escuincle Para que le eche ganas a la escuela Precisamente yo la andaba buscando, señora ¿Y para qué o qué? Es que me equivoqué En darle la boleta de Ramiro En lugar de la de su hijo Su hijo sacó diez Pues ahora que le voy a dar una tunda es a usted Pásame mi chancla, Emilio Emilio ¿Entonces sigue en piel o de quedarme en tu casa? Mi mamá, mi hijo Ha de ser el más inteligente de su salón, yo ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? No, alcen la mano No, 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 soy el primero ¿Qué pasa? 1945 ¡Uy, sí! ¿Sí? ¿Te toca comer? Si latino ¿Le atinas que sí te la sabías? No, si le atiné Tengo razón Pero tienes razón ¿Sí le atiné? Ok, amigos, pues entonces Como perdí yo Ni modo Me voy a tener que rifar A comer una No, fuera suerte contigo Ay, no Esperen, otra vez Ahí está, me salió Según la ruletita Esto tiene que saber a pomada O a vinagre Que ninguno de los dos sabe rico Los dos saben feo O sea, el que sea Ok, así es el frijolito El frijolito se ve rico O sea, el frijolito no se ve No se ve Que sepa feo De hecho hasta se ve como si supieran O sea A fresa A cereza Completo, completo Es estafa O sabe Si hay buenos Si sabe rico Ah, si sabe rico Sabe como a Como a fresa Pero no vino el profe de álgebra A huevora libre Pero creo que nos va a dar clase La orientadora Voy por mi mochila A ver, chicos Sentados, por favor Ya se sientan todos El profe de álgebra Avisó que no iba a poder Venir a dar clases ¿Y nos va a dejar salir a jugar? Sí Emilio, vamos a pedirle una pelota Ey, 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 Ramiro ¿A dónde vas? Antes me van a tener Que entregar una actividad Ajá, y tan bien que íbamos Me van a hacer un ensayo Este ¡Suscríbete! 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 Sí, pero ya después con mi firma le tengo que cumplir Ok, ¿en dónde me dijiste que le firmara? Aquí No cabe duda de que eres un soquete Emilio Ahora vas a tener que hacer el doble de tareas Y por lo que decía en la hojita, el doble de exámenes De proyectos y de trabajos Pero mire que feliz está con su marco de Disney Bueno, pero de que se ve bonito, sí, se ve bonito ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Ya váyanse sentando Emilio, Emilio me dijo que sí Ramiro, te está viendo el profe Es que ve, le mandé lo que me dijiste y ve Ramiro, que te está viendo el profe Ramiro, ya guardas ese celular o te lo quito, hijo Sí, profe, lo siento